El toquecito de la instrumentación con esa regla y el nivel... No hay doble intención que valga, ¿eh? Aquí del tirón te lo dicen, no tienes tú que pensar lo que te están diciendo, ¿no? Bueno, María siempre ha sido su concepto muy surrealista. Sí, sí. Sí, sí, lo ha sido. Y además, un tío que está trabajando de buena primera te aparece vestido de torero. Buen golpe lo del burton. Sí, lo del burton. Y ahora recordamos también un flamenco apagado el burton. Sí, ¿verdad? No quiero saber por qué. No va por ahí, no va por ahí. No sé, no sé. ¿Por qué? Alguien que la apoda en el burton, no sé. No, no, eso fue, es histórico, es histórico. Mañana te traigo, ¿por qué? Te voy a decir el nombre y apellido. Bueno, yo todavía no se lo he dicho a Julio, pero lo he traído con la mera intención de que nos desvele y nos dé una exclusiva acerca del pregón. Así que algo nos tendrá... ¿Te lo digo ahora mismo? No me digas. ¿Va a ser el San Antonio? No me digas, Julio, muy bien. ¿Ya está? Qué malo es. Primicia absoluta. Seguiremos intentándolo. ¿Tú crees que yo te voy a decir algo del pregón? ¿Tú contaste algo a alguien? No. Una frase me voy a saber, Julio. Sí. ¿Ves? ¿Una quieres saber? Ya me lo dirán. Paso doble. Un, dos, tres. Como yo quiero ser torero en esta capital, para la plaza de toro que Cádiz construirá, como la plaza toro multiuso aquí será, para torear esa plaza yo me tengo que adaptar. Y va a ser muy difícil que hay una persona adecuada. Yo toda la faena la puedo solucionar, por eso conmigo tendrán que ositar, porque un torero con esta característica lo encontrará. Imagínese usted, cuando suena el clarín, que el toro va a salir, la puerta del torín, que la tiene en cabrín y se escucha crujir. El torero multiuso, que mejor que ninguno, para que vaya a la misa que aquí le eche, le eche uno. A la hora de matar, la espada prepara, mirando al animal no me puedo aguantar, la pena que me da, me suelo emocionar. No te bajas animalillo, que mi troque multiuso, como quieras tan tijera yo te recorto el flequillo. Y cuando a mi el toro me suelta un pajillo, se enturbian mis gafas, más desorientado, como en el paquete llevo dos anitas, me las he limpiado. Y una fecha que le pegue ese cacotazo, si alguien dice tengo hambre, usted dirá, me pasiazo, este torero es de risa. Ahí tenéis el mantén preparado con todo, que yo mismo llamo al teletiza. Menuda faena que nos han presentado a lo largo de este primer.